Solo te heo Las huellas que quedaron Son solo espinillas Y no tengo que crear La misma semilla No tengo por qué cederte Yo no quiero pedirte nada Solo pon tus labios Sobre mi espalda Amar No tengo por qué quererte Yo sin ti ya no siento nada Rópeme gachitos bajo la almohada Amar Amar Te duele Amar Te duele Amar Te duele Te duele Amar Te duele Amar